Vuela el reír, si hay razones para sonreír, acá, acá en Venezuela Yo quiero saber, ¿por qué la maestra del sexo? Bueno, porque fíjate, yo soy super fan de Luis Fernández Yo, me parece que Luis Fernández es una de las personalidades más inteligentes que hay en nuestro país Es una persona que, fíjate, tú dices Luis Fernández, no lo relaciones directamente con el sexo Él tiene cuatro libros sobre sexo, tuvo un programa de radio durante tres años sobre sexo Y tuvo la revista que se llamaba Sexo Sentido Yo creo que empecé a leerlo y eso lo mezcló un poco con lo que hacía Carrie Bradshaw en Sex and the City Y mi mente empezó a volar y yo decía, bueno, ¿por qué Luis Fernández habla de la posición sexual? O sea, del punto de vista masculino de lo que es el sexo en la mujer, ¿no? Porque él habla de lo que es el sexo en la mujer, pero desde su punto de vista Yo digo, ¿por qué no hay una mujer que hable del sexo como tal? Porque obviamente hay mucho tabú, yo sí me liberé todas las cadenas del tabú Yo entendí perfectamente que somos seres sexuales Que a mí no me puedes decir que vivimos en un país donde el índice de embarazo precoz Nos ubica en el tercer lugar a nivel mundial y el primero a nivel latinoamericano Y nadie quiere hablar de sexo y obviamente cómo las niñas quedan embarazadas Y tuve la oportunidad de que un colegio o dos colegios me abrieran las puertas Las puertas para hablar sobre una campaña de embarazo precoz Fíjate que el asunto del embarazo precoz no tiene absolutamente nada que ver con sexo O sea, es mentira que una niña de 12 años dice Yo voy a estar con ese chico porque seguro me va a dar O sea, voy a tener el mejor sexo de mi vida No piensan en eso Sencillamente, como lo decía el teórico de la comunicación Magluha Somos lo que vemos Lo que ellas ven es ese patrón que se repite mil veces y que está bien Seguro su mamá la tuvo a los 15 años, seguro su vecina tiene 20 años y tiene 3 niños Seguro la otra vecina tiene 15 y ya tiene 2 Entonces lo ves como que un patrón que se repite y que sencillamente te toca encajar de alguna manera ¿Cuál era mi campaña? ¿Cuál era mi propuesta? Tratar de mostrarle a esas niñas que sencillamente Si tú te cuidas, porque no es la manera Porque hay gente que me dice No, pero es que ahorita el tema de los preservativos Antes teníamos preservativos Igual teníamos el grave problema del embarazo precoz Si no les enseñamos por qué tienen que usarlos Nunca los vas a buscar usar Entonces, ¿por qué te tienes que cuidar? Bueno, porque sencillamente tú no vas a poder disfrutar de una vida feliz Yo pienso, yo creo demasiado en la felicidad Yo creo que hay gente que le teme, le tiene pavor la felicidad Porque cuando tú te vas de vacaciones o cuando tú estás demasiado feliz Tú te sientes raro como que No, no, ya yo tengo que volver a la realidad O sea, a mí me tiene que pasar algo O sea, a la gente le encanta el drama Lamentablemente en Venezuela nosotros somos dramáticos A nivel de lo que estamos viviendo es una consecuencia de esto A nosotros nos encanta el drama En otras sociedades, por lo menos como la europea, que la puedo comparar La gente está pendiente de disfrutar Entonces llegas a la edad de 21 años Donde te permiten entrar a los bares Donde te puedes viajar de mochilero Y tú estás esperando ese momento Y obviamente un niño va a entorpecer esos cánones de felicidad Para ese momento, quizás tú cuando consigas una pareja Y puedas establecerte perfectamente Y entre los dos planificar Un niño, bienvenido Así lo ven Pero si lo vemos acá no Y si no, está la otra opción que es Sin gorrito no hay jueguito No, es que totalmente Porque no solamente hablamos del embarazo precoz Sino el alto índice de enfermedades De transmisión sexual Que no se da abasto Todo lo que es la sanidad No se da abasto, gente La cantidad de personas que ahorita están infectadas de VIH Es un número alarmante totalmente Y la gente Fíjense, salió casi la gripe porcina Y la gente usaba fácilmente un guante Se ponía tapabocas Pero, o sea, y murieron, qué sé yo 200 personas en México Y aquí, no sé, le dio a 10 personas Pero millones de personas han muerto por tener VIH Y nadie usa condón Y es importante la prevención Yo considero que eso es lo más importante Usar el gorrito Y hay un punto que también quiero tocar Porque me hablas también de la parte de la juventud Tienes un hijo que se llama Gabo Love ¿Cómo haces tú con Gabo Love? ¿Cómo le hablas tú de este tema a Gabo? ¿Y él puede, tiene permiso para ver todos tus shows completos? Bueno, fíjate que le tocó una experiencia Me tocó subir al Ávila a hacer un show Yo no iba a hablar de sexo Pero el público estaba así como que Bueno, habla de sexo Y mi hijo estaba en el público Entonces fue para mí bastante fuerte Como enfrentar ese momento Yo hablo muchísimo con él Mi hijo en estos días me preguntó Mami, ¿los condones se dañan? Wow, yo dije Ok, él es la maestra del sexo Y yo hablo muchísimo, muchísimo con él Yo duermo con él en estos momentos Que está de vacaciones Y hablamos, o sea, yo creo que la comunicación es demasiado importante Es entender que si no se lo dices tú Si no se lo hablas tú O sea, ahorita la tecnología Hombre, la globalización Y todo lo que es la comunicación como tal Este, nos está llevando por los cachos Entonces, si no se lo dices tú Igualito lo va a conseguir en cualquier red Y no va a ser la información Este, verdadera No va a ser como a nivel educativo Porque al fin y al cabo Ellos tienen la opción de decidir, ¿no? Yo creo que yo no le hablo a mi hijo Es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto No, es simplemente Saber cuál es la gama de opciones que tiene Y por cuál él va a querer decidir Yo creo que He tratado de educar a mi hijo En base a la felicidad Y tú ves a mi hijo Y sinceramente Yo creo que soy mucho más inmadura que él O sea, mi hijo es de lo que va al cine Y dice O sea, ¿qué le pasa a esta gente? Nos lanzamos cotufas Por favor, nunca han venido al cine O sea, le gusta llegar puntual a los sitios Es un señor Y última duda ¿Por qué tus invitados tienen que ver tus corazones? Porque es algo que marca Yo lo veo siempre como una atracción de circo Tal cual Yo si tuviera mis senos normales Si mis ariolas fueran normales De verdad No se las mostrar absolutamente a nadie Sino a las personas que se las merezcan Que se las muestren Pero de verdad que yo sé que se van con esa idea Y donde me ven Es como que la chica de los corazones La chica de los corazones J Balvin casi se muere Casi se muere cuando se lo ve O sea, él no podía Se puso rojo O sea, no quería ni ver Se tapó los ojos Y yo, bueno, pero relájate O sea, son senos Normal Pero son corazones Pero si ustedes quieren ver Los corazones de ella Tienen que seguirla A través de las redes sociales Porque va a dar muchísimas sorpresas En esta nueva aplicación De Instant Snap Una broma así Ah, por ahí En Snapchat también me pueden seguir Como J Love En Instagram Bueno, tengo En Snapchat es mi reality La gente se vive La vida Porque yo a veces Soy bien atrevida Pero sobre todo Con las experiencias Pues digo Si me he atrevido A hacer toda esta cantidad De saltos De deportes extremos Como tal Y todo lo que me faltan También me he atrevido A hacer muchas otras cosas En locales nocturnos Que yo sé que la mayoría No se atrevería Ahora sí, para concluir Vanessa Senior DJ Nani Tony Boom ¿Una competencia para ti? No, nada Yo no tengo competencia En ningún lado El único competencia Que siempre he tenido Ha sido el espejo Yo de verdad no veo Los lados Yo creo que hay público Para todo el mundo Yo simplemente estoy tratando De que eso que está en el espejo Eso que reflejo yo en el espejo Todos los días sea mejor A mí no De verdad Para mí no existe El quítate tú Para ponerme yo No Cada quien tiene Las oportunidades Que se merece Y bueno Cada quien verá De qué manera Pueda aprovecharlas Bueno Lamentablemente Llegamos al final del programa Recuerden seguirnos A través de nuestras redes sociales Arroba Acá en Venezuela Daniel Pereira TM Endrina Yepes DJ Love Y también pueden ingresar A nuestro sitio web www.acadenvenezuela.com Recuerda Acá en Venezuela Se hace turismo Chao, chao Bueno y nosotros Estamos súper felices Porque acabamos de terminar De grabar Acá vamos chicos Acá vamos Acá vamos Como lo dijo Ana Alicia Es así Es así Acá en Venezuela Hay razones para sonreír Muy pendientes En nuestra página web www.acadenvenezuela.com Vamos por ahí Vamos A ver Vamos Vamos Gracias.